Galaxia TV La imagen que se proyecta Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es martes, ya estamos a dos del mes de julio del año 2019. Muchas cosas interesantes, vamos a tratar con todos ustedes en este su espacio, el turno libre del día de hoy. La cosa sigue caliente, bueno, sigue en la situación, ya decíamos nosotros aquí el cambio del general, el asunto del general involucrado, a costa cadillana, involucrado con asuntos de menores, violación a asuntos de menores. Y sigue esto entonces, hoy está eso recobrando nuevas fuerzas, porque a partir del día de hoy se iba a conocer, o se iba a conocer la medida de coerción al general. Bueno, Rubén tiene muchas informaciones más, dígame don Rubén, ¿cómo se siente usted? Así es, bueno, saludo a toda la gente que da seguimiento a este programa Turno Libre. En el día de hoy, muchas informaciones, noticias nacionales, noticias internacionales, temas de la vida cotidiana, y tenemos también asuntos comunitarios. Tenemos en el día de hoy al señor Ramos, que nos trae muchas informaciones sobre la unión de junta de vecinos de la zona sur de esta ciudad de Santiago. Santiago. Bueno, cuando dice que cuando cae un general, Brasilio, hay que tener cuidado. Sí. O sea, es porque la cosa es seria cuando cae un general. Así es. Y hemos visto que mucha gente ha caído realmente por problemas de falda, o sea, problemas muchas veces de mujeres. Miren el caso del Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos precisamente por andar atrás de Kate del Castillo. O sea, por ahí fue que los rastrearon. Pablo Escobar también por su situación, ya más bien un asunto familiar, pero no sé. A veces la gente que no vive su tiempo, después quiere vivir un tiempo que no le pertenece. A veces una persona ya, cuando ya va entrando en cierta edad y que no ha vivido todas las etapas de su vida, entonces después quiere volver atrás. Es muy lamentable, muy lamentable lo del general. La situación con los menores no es solamente por el caso del general, sino también hemos visto que aquí los padres, la ley debe ser cambiada porque aquí hay menores que le permiten casarse. Por ejemplo, esta muchacha, la general, 17 años, pero aquí hay de 16 que se han casado y aquí hay una cantidad también de embarazo en adolescente, que eso es bastante grande, muchas adolescentes embarazadas. O sea, que es una situación, no queremos justificar el abuso de ninguna manera, porque hay mucha menor también que tienen más habilidad que los adultos, pero así es. Pero bueno, don Rubén, se dicen muchas cosas con este caso del general. Oí decir, oí en los medios de comunicación, en las redes, también en los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la televisión, las radios, hemos visto cómo corre la noticia de que, bueno, de parte de que a estas jovencitas le habían practicado dos abortos. Y dicen que tienen muchas cosas, audio, fotos, todas esas cosas que andan en las redes, que usan las redes, para mostrar algunas evidencias. Y lo que se dice es, ¿cómo se profundiza? ¿Cómo se busca? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Cuál es la situación? Vimos también las declaraciones de la madre, ¿verdad? La madre de la menor, que dice que no, que bueno, que hay alguna gente que están tratando de involucrar para impedir algunas cosas de los generales, que es un hombre serio, que es honrado, que es honesto, que es un hombre, bueno, correcto, eso es lo que se vive. Entonces, hay muchas versiones que toda la imaginación del mundo, ¿verdad? De la sociedad, vamos a decir, de la sociedad dominicana, para no involucrar el mundo, que cada cabeza es un mundo y cada cabeza se hace una, se plantea una hipótesis. Y este planteamiento de hipótesis son los que se, bueno, ¿qué es lo que se dice? La Procuraduría General de la República, la Fiscalía, hay que profundizar más estas situaciones. Y aquí se ha estado viviendo, bueno, se hace mucho daño, don Rubén, cuando se hacen este tipo de acusaciones, cuando se ven, entonces, y se dice, hay mucha gente con la visión de maldad, hay mucha gente que quiere hacer daño, hay mucha gente que quiere impedir, hay mucha gente que por poca cosa le hace daño a otra gente, a seres humanos, ¿verdad? Y hace daño incluso a la sociedad, mucho daño a la sociedad. Cuando hablamos de asuntos políticos, cuando hablamos de asuntos de estructura de poder, se hace daño a la sociedad. Ah, sí. No, no, simple y llanamente al grupo o a la persona que está haciendo daño. Bueno, si, por ejemplo, se hace daño a la sociedad, pero se hace daño, nadie dice del daño que se le hace a esa joven, ¿verdad? También, todo hay que mirarlo en diferentes... Sí, desde los dos aspectos, los dos ángulos, desde diferentes ángulos. Porque, bueno, el general tiene una carrera y esa joven, ¿qué tiene? Así es. Y una vida entera por delante. Sí. Que no se sabe lo que puede ser mañana, ¿verdad? Pero no se sabe cuánto daño le hace a toda la juventud cuando se dan este tipo de cosas. Que la juventud a los 17 años, teniendo una protección social que debe ser consensuada y que debe ser por convicción y por conciencia, entonces que se haga por estas situaciones y que se convierta por asuntos políticos y se convierta en mercado. Porque es que aquí ya todo se vende, Rubén, desde la conciencia, desde la conciencia, desde la carne hasta la conciencia. Sí. ¿Eh? Sí. Y desde la conciencia hasta la carne, como dice la gente. Se vende todo ya. Eso todo está en el mercado, la sociedad ha degenerado, ha perdido el valor. Ese valor humanista se ha perdido. Entonces, por eso hablamos de este tipo de situaciones y se dan todo este tipo de casos y no son cosas del otro mundo, son cosas de la cotidianidad. Oiga lo que estoy diciendo, de la cotidianidad. Por eso vemos entonces que ya se perdió el asunto de la familia. Por eso vemos que la liberación femenina trajo tantas cosas que, bueno, ya no hay esposos, ya no hay matrimonio, ya no hay. Y vemos también, pero dice, bueno, después si vamos a la iglesia, vemos que los curas están casando gente que tienen 25 años juntos. Que se han amancebado y hoy lo casan para ver si se les toma un poco el valor familiar, ese valor humano, social que nosotros decimos es el principal núcleo de toda sociedad, es la familia. Entonces, de eso es que nosotros decimos se trata cuando hablamos de este tipo de cosas. Y por eso cuando tratamos de este tipo de casos, tratamos de que se profundice. Pero nunca se profundice simple y llanamente en hacer una investigación para hacer una condena a una acción. No, no. Vamos a ver si elevamos los niveles de condena, ¿verdad? De castigo a quienes hacen esos hechos, pero también a ver si educamos para que esos hechos no se sigan cometiendo, o no los sigamos cometiendo, ninguno de los elementos de la sociedad. Pero es que los matrimonios entre niños están permitidos, están permitidos por ley. Entonces hay que cambiar también el sistema jurídico, o sea, que es un sistema. Y tenemos una realidad también, que nuestras niñas están embarazadas. Usted ve niñas con 17 años con dos hijos ya. O sea, que hay una situación que... Y los dilemas, Rubén, que niñas con 13 años, embarazadas, y también que ya se practican abortos. También. Con todos los peligros que dice eso. ¿Y cuántos muertos hay en esos? Lo que pasa es que... Y se dice que son feminicidios. Mire, Basilio, la orientación de los padres es muy importante. Sí, sí. Yo le digo porque yo tengo dos hijas. Sí. Y todas, pues sobre todo una de ellas, que yo estuve más cerca de ellas, cuando entró en la etapa, en la edad que tienen las niñas, generalmente de que se les alborotan las hormonas y todo eso, se vuelve, ahí necesitan a alguien que de antemano ya le haya advertido que cuando entra a esa edad, que eso es propio de las niñas, tienen que buscar la forma de paliar esa situación y de superarla, hasta que tengan la experiencia. Entonces, en cada una de esas crisis, pues estuvimos ahí orientando y haciendo el trabajo que teníamos que hacer en ese momento. No es un trabajo del otro mundo, es un trabajo solamente de orientarle, decirle la verdad. Mira, este es el camino, este es por aquí, tú vas a llegar a esto, este te está pasando así, y todo el mundo le ha pasado eso, tiene que esperar el tiempo, etcétera, etcétera. Pero ahora las niñas no tienen. Yo no sé si es que la sociedad se ha degradado un poco, y a lo mejor nuestra, sobre todo la sociedad dominicana, que se ha quedado un poquito atrás en algunos aspectos por el conservadurismo, y también por el mismo peso de la sociedad, y más bien de la iglesia católica, que tiene una culpa bastante grande con respecto a esto, de ese ultraconservadurismo que mantiene a la gente, a los niños, a la juventud. Por un lado, o sea, una doble moral, diría mucho, la gente no quiere hablar del aspecto que son fundamentales. Por ejemplo, el sexo hay que hablarlo en las escuelas y en las familias, con responsabilidad, o sea, y usando las herramientas necesarias para orientar a los jóvenes. La clínica aquí, la mayoría de los embarazos aquí son en adolescentes, y cuando una niña con 15 años sale embarazada, que eso es el pan nuestro, se ha tronchado, termina su carrera como estudiante, termina la carrera del muchacho si es responsable, porque ya tiene que asumir un compromiso económico. Y entonces también traen un hijo, que ese hijo está condenado a hacer la reproducción de un sistema de pobreza y de carencia, formando ese gran segmento, ese gran sector de la sociedad, que está marginada y que está excluida al margen de los problemas. No se puede insertar en el mercado laboral porque no tiene la capacidad. Biológicamente una niña de 14, 15 años no está preparada para tener un hijo porque biológicamente sus órganos todavía no están maduros. Entonces todo eso presenta un problema de fondo, que hay que responsabilizar al Estado y a las familias también, pero las familias no tienen, la mayoría de las veces los padres no saben qué hacer frente a situaciones. Otras veces de una manera irresponsable, como los mismos padres también, no han estado en capacidad para enfrentar esa situación, muchas veces dicen, bueno, está bien, un plato menos en la casa, pero un problema para la sociedad y un problema, una condena para esas niñas. Bueno, dejando ya un poco el tema, el 212 casos de dengue en el mes de junio. O sea, una suma alarmante, bastante considerable, bastante grande. Eso como consecuencia del hacinamiento que vive la gente y la carencia de los servicios públicos. Aquí todo el mundo tiene que almacenar agua, todo el mundo tiene que almacenar agua para poder resolver el problema básico. Y muchas veces ni así puedes resolver el problema básico para poder resolver los problemas elementales de la gente por la carencia de un sistema de agua. Porque aquí nos hemos dedicado a otra cosa, a coger comisiones, a sacar grandes sumas de dinero, en dólares, para sobrevaluar obras que están ya desfasadas. Cuando el país debió dedicarse a otro asunto, el asunto productivo, una energía limpia, una energía solar, a una energía del agua, del hidro, para aprovechar las fuentes naturales que tenemos y para la agricultura, para el turismo y todo lo que necesita el ser humano para el desarrollo. Pero aquí ha sido todo lo contrario. Estamos para atrás. El país estuvo en París y el presidente Danilo Medina estuvo ahí en una cumbre para eliminar las plantas contaminantes. Y estando ahí ya está firmando un acuerdo para una planta de carbón, una planta de última generación. Y mire todos los problemas que ha traído. Ahora se han destapado muchísimas situaciones con el caso de Odebrecht y de sobornos. Sobornos, o sea, donde toda una gran cantidad de gente ha estado salpicada. Bueno, tanto Rubén Bichara como el mismo ministro de Obras Públicas y también Andy Aduaje. Daguaje. Daguaje. También ha sido salpicado. Ahora se dice... Bueno, el día de ayer Guido Gómez nos sometió a la justicia. Estamos hablando de más de cuatro... alrededor de 5.5 millones de dólares. Entonces tenemos una sociedad donde estamos... Mucha gente está realmente corrompido. Por ejemplo, en el día de ayer también, como consecuencia, ayer o antes de ayer, renunció el economista José Manuel Guzmán Ibarra, presidente del Banco de Reserva de la República Dominicana, porque está vinculado también su grupo, un grupo, una empresa de su propiedad está vinculada a los casos también de Odebrecht, como asesora de Odebrecht, siendo, o sea, consultora de esa empresa. Cuando le dan consultoría es para decir dejar hacer, o sea, para que permita el soborno. Es el grupo Sofrinche, LTD, LTD. Y tuvo que renunciar ante la situación del escándalo que se presenta como consecuencia de que esa empresa recibió pagos también de Odebrecht. Entonces estamos en una situación difícil. En el plano internacional tenemos que decir que una situación sacude a Colombia como consecuencia de ese tratado de paz que se hizo, que era muy necesario en Colombia. Sin embargo, más de 100 esquerrilleros han sido asesinados, porque ahí no se resolvió el problema con los paramilitares, no se enterró el problema definitivo. Y ahora, desde que se firmó el acuerdo en 2016 para acá, más de 100 jefes guerrilleros han sido asesinados por esos paramilitares. Así que nosotros que esperábamos que la paz en Colombia se iba a producir para... Iba a llegar sin muerte la paz. Sí, porque imagínese, desde el año 1940, hasta esa guerrilla, la guerrilla de las FARC. Sí. Y la guerrilla sucede cuando se violan los derechos humanos, cuando no hay institucionalidad. O sea, por ejemplo, hay países que la justicia no es independiente. Los gobiernos están ahí y se mantienen a través del fraude, porque tienen un dominio de las instituciones. Entonces, no hay garantía de una lección de limpias y transparentes. Entonces, el único camino que dejan es el camino, entonces, de la guerra. La confrontación. Sí, la guerra de guerrilla, que eso es lo peor que puede pasar. También los atracos aquí se continúan. Ah, sí. Sí, los atracos no paran. Sí, sí, que le dieron una buena bienvenida al general Dupré. Al general Dupré. Sí, que es el nuevo general, sí. El nuevo general de aquí se va a sentar. Bueno, es el nuevo general. Él dice que, bueno, que es un proceso. Lo que pasa es que aquí no hay un problema de generales. Aquí pueden poner a quien sea de general. A Superman lo pueden poner. El señor Dupré, es un problema de recursos humanos. Y los recursos humanos se adquieren con recursos económicos. Los recursos humanos de calidad cuestan. Y la seguridad necesita de estrategia, necesita de logística. Necesita de cámaras, necesita de computadoras. Necesita también, hay que resolver el problema de la política social, la política de empleos, para que si tan se pueda realmente enfrentar el fondo. Aquí no se va a resolver el problema de que quemando dura, que matando a una persona hoy, porque es un semillero de delincuentes lo que viene. Porque los problemas sociales están ahí. Mientras dos o tres delincuentes de cuello blanco, que dirigen y controlan y manipulan todo, y se roban el erario público, les roban la oportunidad de empleos, la oportunidad para que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse. Entonces, de ahí que se produce ese problema. Y no se resuelve con, quitando uno, quitando otro, matando a que se robó un, dos, tres plátanos, o que se robó una chinola. Sí, es el problema de, bueno, es un problema social y del sistema social que tenemos. Así es. Que aquí lo que se vende es, luego, la vanidad, el lujo, el consumismo. Aquí, entonces, lo que se vende es, como las facilidades para usted enriquecerse, algunas facilidades. Y si no hay esas facilidades, entonces hay que buscar el método y la forma de que sea para que la competencia es el lujo y la riqueza. No es mejorar la condición de vida de todos y todas. No, no, es la mía, personal. Es la de mis pequeños grupos. Es de eso que se trata, Rubén. Entonces, eso es lo que genera que haya delincuencia, que haya necesidades básicas insatisfechas. Porque cuando usted dice, bueno, para yo tener salud, tengo que tener millones de pesos. Sí. Tengo que tener millones de pesos para poder tener salud. Entonces, ¿cómo yo consigo millones de pesos? Si tenemos aquí salarios que solamente aquellos que pueden conquistar el poder y que tienen poder político, logran tener algunos niveles de poder económico. Y lo demás es apropiándose de lo otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso, aquí se ha privatizado todos. El aire muy pronto será privatizado. La energía es privatizada. El agua es privatizada. Todo es privatizado. Las playas. Las playas son privatizadas. Entonces, la tierra ya, bueno, ya no es de los dominicanos, es de extranjeros, porque el extranjero es el que tiene los cuartos para comprarla. Aqueles que compren dólares y compren euros. Y aquí es lo que se vende. ¿Quién tiene aquí para comprar en euros y en dólares? No, aquí lo que produce son pesos. Los pesos están muy devaluados. Entonces, esa es la realidad, don Rubén, que tenemos un sistema que está estrictamente formado y conformado para que exista en abundancia. Oiga esto, para que exista en abundancia el delito común, la delincuencia y en abundancia. Entonces, aquellos que cometen todos los abusos en justicia, no hay equidad, no hay igualdad, no hay entonces necesidades, igual hay ni las necesidades ni las tenencias de las riquezas, ni las tenencias de los medios de producción como la tierra, que son colectivos, que son del mundo, son de todo. Entonces, todo eso es lo que se genera. Y por eso es, por eso es Rubén, entonces, que vivimos esta sociedad donde el mal, donde la avaricia, donde el egoísmo, donde esas males capitales que fueron denunciados por la Santa Madre Iglesia Católica, Apotólica y Romana, y todas las iglesias, ¿verdad? Todo eso es lo que reina, eso es lo que vive, y esos son los males que tienen el poder en estas sociedades. Sí, hay otro problema también que nosotros tenemos que ver. La sociedad ha cambiado después de la muerte de Trujillo, bueno, después de la insurrección de abril, se puede decir. Antes, por ejemplo, una gente fumarse un cigarrillo de marihuana, o estar a distancia, un grupo, y usted llamaba a la policía, inmediatamente venían, y se llevaban a todo el mundo, y le procesaban, ya eso es una práctica común. Porque después, yo hablé con alguien que tuvo un contacto directo con la gente que invadió aquí en el año 65, y me dice que dentro, junto con la intervención militar de los Estados Unidos, vino un programa para el uso de drogas en diferentes zonas del país, o sea, para dejar que las drogas permanecieran. Y las drogas, en el día de hoy, son uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad, o sea, ya son, estamos hablando de millones de personas enfermas, enfermas, porque enfermas, ya el adicto es un enfermo, porque no se puede controlar a sí mismo. Entonces, esos enfermos, muchas veces, permiten el clientelismo, contribuyen para que siga todo igual, dirigida por políticos inescrupulosos, y no hay nadie, parece como si fuera una política de Estado, permitir la permisibilidad y la penetración del narcotráfico, que no es solamente aquí, sino lo vemos en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, uno de los mayores consumidores, pero precisamente para sacar a un segmento de la población, sacarlo de todas las inquietudes sociales, y introducirlo en un mundo individual. Entonces, ese es un problema que hay que verlo, que es un problema serio, profundo, aquí en tiempos donde necesitan el voto de la gente enferma, que han sido víctimas del crimen del narcotráfico. Dos, tres días antes, reparten pequeñas porciones para decirles lo que van a distribuir el día que ellos necesitan que esa gente le apoye. Y es así, es así. Entonces, esa gente son enfermos que necesitan una medicina, que es un veneno, se llama la droga. Y así es que funciona la sociedad. Entonces, reparten el problema a 500 pesos, dan 500 pesos y les roban durante todos los cuatro años. Y le dan 500 pesos el día y le dan una porción de drogas y alcohol y ahí ya lo transforman a un mundo muy diferente de la realidad. ¿Es algo que está reunido en el Congreso? El Congreso del día de hoy, sí. Sí, se estaban reuniendo, dicen que están militarizados. Sobre todo la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, sí. Dicen que ya aquí el PRM hizo una denuncia sobre el caso del miembro del J2, ¿verdad? Sí. El caso del miembro del J2 fue, usted sabe que hubo palos, ¿verdad? Hubo bombas, hubo cosas. Claro, la semana pasada. Entonces, ese caso hoy fue sometido por el PRM para ser discutido. Porque están tratando de viajar. Ahora, ¿qué se dice de don Rubén también sobre el asunto? Ya para ser un poquito político, vamos a la pausa casi. Se está discutiendo que, bueno, el comité político pueda reunirse, ¿verdad? Para discutir el asunto de... De las elecciones. No han inscrito todavía las candidaturas presidenciales, no se han inscrito ninguna. Pero sí, entonces, ya se inscribieron todas las candidaturas congresuales y municipales. Y entonces, vemos que hay muchos aspirantes, y sobre todo, de las diferentes tendencias del PLD. Sobre todo el PLD tiene mucho, porque el PRM hizo muchas reservaciones en casi todo el país. Y está, entonces, esperando de que esas reservaciones participen en las demás fuerzas políticas para conformar un gran bloque en diferentes comunidades. Y, pero, ¿qué hay, don Rubén, que se está haciendo en el asunto de los comentarios políticos? Es que, bueno, se está esperando que se convoque. Y se anunció que se va a convocar una reunión del comité político del PLD. Que puede ser para el próximo lunes. Sí, ya yo le dieron un ultimátum a... ¿Veintiocho, dígase, veintiocho senadores? Veintiocho senadores. No, miembros del comité político. Sí, miembros, sí, sí. Están de acuerdo con la repotulación, de modificar la constitución para repotular al presidente. Entonces, para discutir ese tema. Para discutir el tema. Y si eso sucede, indudablemente, bueno, si es una decisión del comité político, quien no acate esto sería quien estaría en violación. Porque es el, yo digo, dentro del PLD, quien no aprueba un poder que es el comité político apruebe la reelección. Quien no esté con la reelección estaría violando los acuerdos del comité político y estaría en violación. Estaría... Así es. Pero de una manera o de otra, creo que sería muy negativo la reelección. Porque la reelección equivaldría a un país donde no hay instituciones y donde mucha gente no confía en la Junta Central Electoral. Y sobre todo, aquí ya se presentaron los escáneres. Al igual que en el 16, ya están por ahí los escáneres que costaron 20 millones de dólares. Lo único que esto saliera un poco más barato. Pero eso sabemos que esos escáneres han fracasado en muchos países. Que eso no está en práctica en la mayoría de los países. Son muy vulnerables a los hackers. Son vulnerables para saber por quién votó la persona. Y son también fáciles de hacer fraudes. Esos escáneres le entran, supongamos, una hoja y le entran otra y otra y otra. Y siempre va a seguir sumando. Y donde haya, supongamos, 500 electores, pueden aparecer 1.000 votantes. Pero eso sabemos cómo se va a hacer. O sea, que sería parte... Bueno, eso es que habría que analizarlo. Sí, pero yo particularmente no confío en esos escáneres. No confío tampoco en la Junta Central Electoral. Bueno, vamos a hacer la pausa. Saludos a la gente de las Reinas que están en sintonía con este programa. Siempre están ahí. Y otros más que están en sintonía. Así es, todos los grupos de las Reinas siempre están con este espacio. Bueno. Son, como dicen, ellos dicen que son hijos míos. Ah, bueno. Así es. Bueno, así es. Bueno, don Rubén, vamos a hacer la pausa. Vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Liceo Almeida. Trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Liceo. Y está Miguel Paulino, la mano con todos los sectores, para lograr el desarrollo integral de los liceianos. Gracias a Bretón Comercial, que tiene todo lo que usted necesita en asunto de corchones. Y el corchón que usted necesita para descansar, usted lo consigue en Bretón Comercial, ubicado en la carretera durante kilómetro uno del municipio de Liceo. Gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es un producto del grupo Superalba, ubicado en la carretera overal número 5 del municipio de Liceo. Aquí usted encuentra todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales. De esta manera se garantiza que todos los productos que usan los productos del grupo Superalba, pues, son de óptima calidad. Grupo Superalba. Gracias a Juan Lucas Alba, su presidente administrador. Gracias también a Luis René Fernández, quien es precandidato a diputado, circuncrición número 3 de esta provincia de Santiago, por el Partido Revolucionario Moderno. Luis René Fernández, la juventud al Congreso. El cambio es ahora. Luis René Fernández, diputado. Vamos a la pausa. Yo deseo un país más justo y más democrático. Cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y Todas. Sí, yo firmé para que lo reconozcan. A quien me lo pregunte se lo diré. Yo firmé. Yo también hice lo mismo y no me arrepiento. Por eso apoyo al movimiento Patria para Todos y Todas, que promueve un cambio de verdad. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. No te defraudaremos. MPT. De oportunidad, dueño ven de finca deslindada de 8 mil metros cuadrados en Cambice Sterling, San Cristóbal, muy cerca de la autopista 6 de noviembre, 25 minutos de la ciudad capital, tierra llana y fértil de vocación agrícola o para urbanizar. A solo 500 pesos el metro cuadrado, llame ahora, 809-885-6969. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera, bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licei, entrada Las Palomas. Más información y reservación, 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. De regreso con usted en este su espacio turno libre, ya tenemos con nosotros Andrés Aramos, quien es el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de esta ciudad de Santiago. Don Andrés, ¿cómo se siente usted? Hoy me siento más optimista que nunca. Porque he visto la desesperación de la sociedad. Porque en este tiempo ya tenía que comenzar el presupuesto participativo municipal. Y esta es la hora que no se ha conocido ni qué día van a poner las asambleas sociales de las comunidades. Esta es la fecha y la hora en que no se sabe cuándo vas a comenzar las asambleas. Es desde junio hasta septiembre. Entonces, ¿qué sucede? Que la sociedad no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser, esa propuesta tiene que estar en los ayuntamientos, en las iglesias y en las escuelas. Para que todo el mundo sepa el día y la hora que van a comenzar las asambleas sociales y comunitarias de las comunidades. Eso se pone en los parques, se pone un mural donde le dice a toda la sociedad que va pasando y que se detiene a leer los informes de los ayuntamientos, que es lo que se va a pretender hacer con el presupuesto y otras informaciones más. Pero aquí no hay uno, en ningún parque, en ninguna iglesia, en ninguna escuela. Entonces, nosotros estamos desamparados. Las autoridades no dicen, este lugar es mío, ni este lugar es para la sociedad, ni para los miembros de las comunidades. Donde tienen que trabajar conjuntamente con todas las autoridades del ayuntamiento, pero el ayuntamiento no se conoce quien trabaja en el ayuntamiento, no se conoce a nadie. ¿Dónde están los regidores que tienen que estar en las comunidades? No hay de nada. Santiago está en estado crítico, sin conocimiento ni causas de los verdaderos representantes de las autoridades que tienen que estar en las comunidades, dándole conocimiento a la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, que somos una federación de juntas de vecinos, cuando ellos son los que tienen que encubrir a nosotros, y nosotros estamos durmiendo en el sentido de que ellos no van a conversar con nosotros? Exclusive, no invitan al ayuntamiento, que es por obligación que tienen que estar las organizaciones comunitarias para elaborar las obras que se van a hacer en Santiago, principalmente en Santiago, y las olas aledañas, y los campos, y las ciudades, y las sus ciudades, y las sus comunidades, no tienen nada que ofrecerle a la sociedad de Santiago. Santiago está huéfano. Santiago no tiene autoridad. Y si alguna organización comunitaria o comunidad ha visto que se le ha podido hacer del presupuesto participativo una obra, y que algunas damas o mujeres, como digamos nosotros, que nos llamen aquí para saber si le están dando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación de su comunidad. Porque las mujeres tienen que tener el valor tan siquiera de llamar aquí a este programa para que ellos sepan que el 4% del Producto Interno Bruto que le dan al ayuntamiento por la ley 163.103, tiene que entregárselo a las comunidades y a las mujeres principalmente, que son las que están haciendo el trabajo social en cada comunidad. Esas mujeres que están trabajando sobre la sociedad y que son de las comunidades, tienen que aprobar y ir al ayuntamiento a buscar el dinero que le toca de ley. No lo digo yo, lo dice la ley 176.107, en su capítulo 235 y 236. Entonces nosotros estamos trabajando de dónde, para hacer qué. ¿Qué tenemos que hacer? Porque parece que tenemos un alcalde que es un dios. Con una varita mágica está dirigiendo la Junta de Vecinos. La está dirigiendo con una varita mágica, aladino, y la lámpara maravillosa. Entonces, no es así. Nosotros tenemos que tener derecho. ¿En los regidores nada más levanta a la mano? ¿Qué, en los regidores? Ellos, sí hay regidores. Sí hay regidores. Entonces, eso es de las cosas que nosotros hemos venido haciendo y despertando a las organizaciones comunitarias sobre el derecho que tienen para ir a competir en la comunidad para ver la obra que le pertenece. ¿Dónde están las delegaciones comunitarias que tienen que estar en cada comunidad? No hay una, no hay una delegación comunitaria. Don Andrés, nos gustaría saber algunos de los planes de la Federación de Juntas de Vecinos para lograr que tanto la Junta de Vecinos como los demás grupos comunitarios tengan su representación en el Consejo de Regidores. Fíjate, esa es una de las cosas que este humilde servidor ha tratado de considerarlo el beneficio de las comunidades. Porque ahí es que está donde los verdaderos representantes de la comunidad pueden elegirse para ser regidores, para ser partícipes de un derecho. Pero aquí los comunitarios parece que se les ha olvidado que ellos son de la sociedad y que la sociedad necesita hombres y mujeres capaces de dirigir sus comunidades, de dirigir a la sociedad. Y nosotros andamos buscando que se casen con las glorias, los dirigentes comunitarios, para que eso sea en realidad lo que se necesita por un bienestar social, pero para todo, no para un grupo. Y ese grupo es lo que nosotros necesitamos desbaratar porque es que le ofrecen, que le dicen que le van a dar, que le van a hacer, que le van a quellocando, pero lo tienen ya metido hasta el cuello, lo tienen pisado, no tienen dónde salir, porque no tienen conocimiento del derecho que la ley le da. Cada comunitario tiene que aprender a empoderarse de su derecho. Y es un derecho inalienable que está en la ley 176.107 y en la ley 122.505, pero también está la ley 204, que es la ley de libre acceso a la información. Entren por ahí y vean los gastos que se han hecho en el intervento sobre el presupuesto participativo. Yo no quisiera decírselo por aquí porque después dicen que yo estoy contra el alcalde, pero es una razón, ¿dónde está el alcalde? ¿Qué ha hecho el alcalde aquí en Santiago? ¿Han hecho una obra? Pero dicen, don Andrés, que está muy bien posicionado el alcalde. ¿Se inscribió para ser el candidato? A Dios, pero no tiene que inscribirse. Cualquiera con ese jardín que le han puesto en la mano, cualquiera se inscribe 20 veces. A Dios no tiene todo el mundo comprado. Y eso es las cosas que nosotros tenemos que vivir y ampliar de conocimiento. Que la sociedad tiene que dividirse, plantearse el conocimiento de que hay más personas que tienen derecho. Y ese derecho lo tienen todos los ciudadanos. ¿Usted cree que no debe repetir el alcalde? ¿Cómo va a repetir? Ni ciego que esté la gente. Ni ciego que esté la gente. Porque los alcaldes se van y se consiguen los alcaldes en las comunidades, en los pueblos. Pero es para que limpien la ciudad. No es para limpiar la ciudad. Pero tenemos un alcalde que es batuta y constitución. Se mete con los haitianos. Se mete con los vendedores. Se mete con los empleados. Votó 2.500 empleados y no le da suplantaciones laborales. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en Santiago? Se ha cogido los cuartos, entonces. Los cuartos del presupuesto participativo del otro año lo tienen ahí los alcaldes. Y el presupuesto de este año, que son 1.600 millones de pesos por la Liga Municipal Dominicana, que es la Liga Municipal Dominicana, con su artículo 235 y 255 y 163. Tenemos que buscar la forma de que se acabe el presupuesto participativo con obras. No ha hecho una obra en Santiago. Y si él se ha hecho obra, que me llame aquí y me lo diga. Bueno, vamos a dar las gracias a Andrés Ramos. A las organizaciones que le han hecho obra en cada comunidad, como lo llamen aquí. Bueno, vamos a dar las gracias a Andrés Ramos por haber participado en este subespacio túnel. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Andrés Ramos tiene muchas informaciones para compartir con todos ustedes. Orus te invita a conocer su nueva etapa. 16 nuevas suites, presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Orus Aparta Hotel. Más que un hotel. Yo deseo un país más justo y más democrático. Cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del Movimiento Patria para Todos y Todas. Sí, yo firmé para que lo reconozcan. A quien me lo pregunte se lo diré. Yo firmé. Yo también hice lo mismo y no me arrepiento. Por eso apoyo al Movimiento Patria para Todos y Todas, que promueve un cambio de verdad. Gracias, muchas gracias por tu apoyo. No te defraudaremos. MPT De regreso con ustedes en este subespacio Obturno Libre. Don Rubén, muchas informaciones. Sí, muchas informaciones. Están calientes. Sí. Nuevo General. Nuevo General. Mucha calor. Gracias a Aníbal Acevedo, que nos trae las noticias de la vida cotidiana. Bueno, en el día de hoy, señor director, ahí tenemos que el dueño de apartamento agredió a unos inquilinos. Ahí tenemos el corte 1-3, señor director. Y eso se produjo aquí en esta ciudad de Santiago. Un inquilino muy agresivo. ¿Para baleado? No, pero golpeo y todo eso, y maltratos de unos inquilinos que, de acuerdo a lo que se entiende, tenían un buen comportamiento. Así que ahí estuvo Níbal Acevedo. Adelante, señor director. Profetario. Sí. Y viven todos en una casa. Sí. El dueño de la casa vive arriba de nosotros. Nosotros vivimos abajo. Nosotros somos inquilinos. Tenemos ocho años viviendo ahí. ¿Usted le paga? De la gente. Siendo inquilino, siempre le da esos problemas y lo hace salir huyendo. ¿Cómo le dicen ahí? Gary Piña. Nosotros no somos delincuentes y somos pobres. Él tiene muchos amigos fiscales, muchos amigos policías que le lamben. Entonces, nosotros... ¿Gary Piña? Sí, nosotros estamos en el aire. Mire, nosotros tenemos aquí dos evaluaciones médicas que nos hicieron. Y todavía esta es la hora que de ayer en la mañana, a las ocho de la mañana, nosotros andamos rodando porque nos pongan una querella y no nos la aceitan la querella. ¿Por qué no nos la aceitan la querella? No, porque fuimos al palacio. Cuando fuimos al palacio, nos mandan a hacer esta evaluación en el INACI. Cuando vamos al INACI, me dicen... Me entregan la hoja. Cuando volvamos a poner la querella allá, la fiscal Clara no me quiere aceptar la querella. Me dice que no me puede aceptar la querella porque ya ellos tienen una querella puesta en contra mía. Como que el agravamiento que ellos tienen es más grande que el que nosotros tenemos. ¿Pero Gary Piña también te dio a ti? ¿Te agredió? Él dio al rebus como queriéndome taraquear en el rebus porque él vio que yo le estaba dando a él. ¿Y qué es lo que quiere Gary Piña? Porque ella tiene un ojo morado que yo le entregue y se lo jale. Ella tiene un ojo morado. ¿El joven es hermano tuyo? No, él es el esposo mío. Nos rodearon entre cuatro con cuchillo y pistola y mire cómo le pusieron la boca. ¿Por qué Gary Piña fue lo que le dio a él? Los hijos. Los hijos. Él puso que le dieran porque él los rodea. ¿Y qué es lo que ellos alegan? A uno con pistola y cuchillo. Entonces nosotros... ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos vinieron a pedir una denuncia. Nosotros no sé por qué. Si nosotros somos los agredidos. No sé por qué. ¿Por qué fue el nombre tuyo? Albamarina Ortizones. Sí. Con pistola en manos. Él tiene un problema que cuando él le saca la pistola que ellos ven que no la vean, la guardan y dicen que no tienen nada. Pero yo la vi con estos ojos y la vieron muchas personas en IVA. ¿Por qué fue el problema? ¿Por qué? El problema fue con ella. ¿Por qué? El problema fue por los niños. Porque las hijas de él, como nosotros vivamos abajo y ella es dueña de eso, hay que aceptarle que las de él tienen 7 y 8 años, los niños tienen 2 y 3. Y ellos hay que aceptar lo que ellos lo sacaron a golpe. No les puedo decir nada. Entonces, ella peleó con ella, yo ni me metí cuando yo peleaba. Entonces, llamó a los hijos, me ayudaron y me entraron. Yo no podía ser niña, yo ni me moví. ¿Por qué fue? Una llaguita de pasto. Yo tengo que llamar a mi familia. ¿Y cómo se llama? A mi corazón cogen a nosotros. Y los hijos de él, uno se llama José Luis, otro se llama Eury. Y ahí se llama Gary. ¿Ese que le dicen Gary Piña? Sí. Esa Piña y vaina, un león ese. No soy igual que ellos, yo como a su mismo nivel. Bueno, ahí tenemos la situación, señores, que se presentan de un abuso, indudablemente, de gente que, bueno, viven ahí, pero, a veces, cuando los dueños viven en el mismo entorno, es un problema. Pero, de cualquier manera, los dueños, no son los dueños, sino el dueño es el que paga el alquiler. Ese es el auténtico dueño. Bueno, también tenemos que en el día de hoy, Aníbal Acevedo estuvo conversando con José Jaques, quien es aspirante, creo que, es ya candidato, al alcalde, al director distrital, director distrital. ¿Candidato, sí? Candidato, sí, casi candidato, porque dentro de él, no hay, no se presenta. Desde el partido que va, no tiene más aspirantes. No tiene, sí, no tiene contendientes, ahí. Además, no vamos a primaria abierta, nada. No, eso va en reserva. O sea, que tendrán que hacer una asamblea ahí para cumplir con los requisitos. Como decía, Max Quid, de Dominicano, de Alianza por la Democracia, dice él que, esa ley de partido es un cóctel que han hecho para que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana. Así es. Pero vamos a, vamos a escuchar lo que dice José Jaques, quien merece todo nuestro respeto. Adelante, señor director. Buenos días, saludos. Buen día. Jaques, ¿cómo estás viendo los numeritos a nivel de tus candidaturas y en juego, Santiago? Buen día. Nosotros estamos haciendo el trabajo preelectoral porque todavía estamos en la fecha que establece la ley en que no se hacen las actividades públicas. Entonces, para cumplir con la ley estamos visitando a las familias, estamos haciendo los contactos, organizando los equipos. El Partido Dominicano por el Cambio está organizando todas las candidaturas, en el caso de Santiago Este, las candidaturas municipales, es decir, los candidatos a vocales que van a acompañarnos en esta boleta. Estamos también haciendo los contactos necesarios para los partidos aliados, en este caso, partidos alternativos que no van aliados al partido del gobierno y que están preocupados por un mejor futuro para estas comunidades que durante muchos años se procuraron la elevación de categoría para tener su propio ayuntamiento. De manera que estamos nosotros diciéndole al país que mediante esta participación Dominicano por el Cambio garantiza una participación y un éxito total. No es cuestión de que te colocan en una encuesta de Facebook que andan por ahí, eso no tiene validez electoral. Ahora, el día 7 comienza la pre-campaña, en octubre se van a validar las candidaturas, en el caso de Dominicano por el Cambio se hará a la Asamblea de Delegados con la presencia de la Junta Central Electoral y antes de diciembre se formalizará la inscripción según lo establece la ley. ¿En nombre suyo cómo es? Profesor José Jaque, candidato a director de Santiago Oeste. Gracias. Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos señores, José Jaque estuvo aquí recientemente, José Jaque dice que tiene una propuesta para ese municipio Santiago Oeste. Bueno, policías municipales de Abel Martínez causaron un tremendo rebúho en la zona sur de Santiago. Adelante, señor director. ¡Cocoño, mamá huevo! ¿Ey cree que yo tengo mi huevo? ¡Pedro! ¡Yo estoy hermana de Enrique Blanco, coño! ¡Yo lo tengo en mi hijo en su masita madre, coño! ¡Mamá huevo! ¡Pedro! Te meto, te meto, te meto. Te meto, te meto, te meto. Te meto, te meto, te meto. Te meto, te meto, te meto, te meto. O sea, hay un negocio ahí que es bastante lucrativo alrededor de la alcaldía con relación a toda esta mercancía de los vendedores en las calles. Y es lo que sucede aquí en esta ciudad de Santiago. Bueno, un supuesto adicto agredió a una señora, dice que sin motivo aparente. Adelante. Un muchacho llamado Junio, Junio Batista, y una llamada a Yari Mezón, es profesora en el centro educativo de Mejía Navarrete. En el colmador de su padre, en su casa, él me quiso... ¿Con qué le dieron ahí? Claro, y me la agoté ya, y me la estaba subiendo y me tiró el camión encima. Y la muchacha me ha repuesto... ¿A ustedes tiran el camión? ¿Con el camión fue que le rompían el brazo? Ok. ¿Y por qué fue? El camión que él maneja. ¿Por qué fue? Porque cuando se pone así, cuando usa vicio. El barretero está a prueba que yo no me he puesto con gato, que nadie se puso con gato, sus hermanos están a favor de mí. ¿Usa droga ahí? Claro, y la profesora también. ¿Cómo le dices? ¿La profesora también usa droga? Claro. ¿La esposa de? No. ¿Qué usted le pide a la justicia ahora? Que cumplan con las leyes, porque cada vez que alca al preso, lo sueltan por vía de dinero. Y él está fichado por ladrón, por todas las cosas malas, y lo pueden buscar en la computadora, que él está fichado. ¿Quién le pidió eso? En el barretero, en el barretero, en el barretero. ¿Pero por qué fue que le hicieron eso? No sé, yo estaba como convirtiendo con mi hija, pues de nada a sus padres, a sus hermanos. Y él llegó en droga y me dijo, me dio pa' ti. Simple y llanamente que le dio pa' mí. Entonces cuando yo estaba ahí con yo, me metí el camión encima. Yo le dije, pues ven, tirame, ven, tirame, me lo metí quitando. Él, cuando él metió el camión encima, la muchacha me empujó. La profesora me tiró, porque ella también hace eso cuando está en droga. Yo lo que pido, que si quedan por eso, que me laigan la prueba de día de la Tidopi. Y ahí como yo pedí a ella como profesora. Para que vean que no manos a mí, que ellos me han hecho esto. Y que todo el tiempo se van a llevar sacados de la cárcel a ellos. Ahí tenemos, se nos quedaron algunas noticias, pero ya se nos ha terminado el tiempo. Gracias por preferirnos, Basilio Rojas y Rubén Rodríguez. Le decimos hasta mañana. Bye, bye. Bye. Galaxia TV La imagen que se proyecta 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 La imagen que se proyecta